Para el suorciadita amigos de Santa Ana, Juana, Cueva Somos amigos de fiesta de un día El Corazón de México Mi corazón, solo estoy yo gitana Oh, pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti, si no me das tu calor No quiero vivir así, gitana dame tu amor Gitana quiere Ay corazón, tan solo quiero darte como mi amor Gitana quiere Y ni hablan tus besos, van y vienen como el mar Gitana quiere Una razón, tan solo quiero darte como mi amor Gitana quiere Gitana quiero tu amor Gitana, tu corazón de mujer La vida se me acaba si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Que solo vienen y van Pero te pido mujer Por favor, quiéreme Gitana quiere Ay corazón, tan solo quiero darte como mi amor Gitana quiere Y ni hablan tus besos, van y vienen como el mar Gitana quiere Una razón, tan solo quiero darte como mi amor Gitana quiere Gitana dame tu amor Y llegó el sabor tropical De México Con fiesta Con fiesta ¡Yeah! ¡Hey! Gitana quiere ver Ay corazón, no solo quiero darte Todo mi amor, gitana quiere ver Vine a hablar, tus besos van y vienen Como el mar, gitana quiere ver Una razón, no solo quiero darte Todo mi amor, gitana quiere ver Gitana dame tu amor Ay, ay, ay Rrr, rico Ay, amor Ay, ay, ay Gitana quiere ver Ay corazón, no solo quiero darte Todo mi amor, gitana quiere ver Vine a hablar, tus besos van y vienen Como el mar, gitana quiere ver Una razón, no solo quiero darte Todo mi amor, gitana quiere ver Gitana dame tu amor ¡Ahora sí, 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 sí! ¡Ahora sí, 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 sí! Cuatro, mi amor ¡Gracias! ¡Ahora sí, sí, sí!